Saludos mi gente, Alvin Rodríguez, D.A. Lauro, muchísimas gracias por estar de vuelta en mi canal. Esto que tengo detrás de mí es un Acura TL 2007 y lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar cambiando el motor de arranque. Así que si le interesa saber cómo se hace este trabajo, lo voy a explicar paso a paso cómo se hace, no es un trabajo muy difícil. Así que si te interesa y tienes un carro como este, o tiene algún amigo que tenga un carro como este y quiera mandarle este video, también está perfecto. Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, si te gusta el video dale like y compártelo. Ok, vamos a meter más. Lo primero que tenemos que hacer para hacer este trabajo es quitar la batería. Ya esta batería le han puesto aquí este cabezote mal puesto, si eso lo voy a estar arreglando, lo voy a estar limpiando para que quede bien. Vamos a sacar el cable negativo que si está bien puesto y para este carro usualmente este polo se lo cambiaron. Usualmente con una llavecita 10 se sacan los dos polos. Con un cubito 10 vamos a aflojar este polo, ok. Una vez lo aflojemos ya podemos sacar el polo. Una cosa que queremos hacer es, bueno quería aplicarle perdón. Esto está supuesto a que traiga algo aquí que agarre la batería que este no lo tiene, este carro no lo tiene. Vamos a quitar esta batería. Ahora que quitemos esta batería, entonces podemos quitar este plástico que tiene acá, ok. Bien fácil. Lo próximo que vamos a hacer es con un cubo 10, vamos a sacar este que está acá. Un cubo 12 sacamos este que está acá. Ahora, voy a mostrarle algo, porque este carro ya parece que le han puesto mucho la mano, porque, ahora le muestro. Entonces, aparte de los dos tornillos 12 que saqué aquí, estaba supuesto que tuviera dos tornillos 12 acá, pero aparentemente ya a este carro le habían hecho este trabajo y hay mecánicos así. Parece que no le pusieron los dos tornillos que llevaba ahí abajo. Entonces, si lleva dos tornillos abajo, pues va a haber que sacarlo. Son un poquito incómodos, pero este carro por alguna razón no lo tenía puesto. Así que nada, ahora ya podemos accesar al motor de arranque. Ok, el motor de arranque está acá, ok. Y ahora lo que queremos hacer es sacar con un cubo 12, vamos a sacar el positivo directo, que es este que está acá. Le vamos a sacar este positivo directo y vamos a sacar también el plosito de allá. Pero primero vamos a sacar con el cubo 12 el positivo directo que tiene aquí. Cogemos un cubito 12 y sacamos esto acá. Sacamos el tornillo 12, entonces podemos sacar el cable positivo directo, lo ponemos para los lados. Ahora esto que está aquí solamente hay que alar para que, para sacarlo, ok, que es solamente un plosito así que tiene. Ya una vez saquemos el positivo directo y saquemos el plosito del estar, es sacar este tornillo 17 que tiene acá. Vamos a ver si lo podemos, espero que la cámara lo coja. Aquí tiene un tornillo 17 y aquí abajo, justamente acá, tiene también un cubo 17, un tornillo 17, perdón. Justamente, vamos a poner ahí, ahí está. Ok. Entonces, vamos a necesitar un cubo largo con una extensióncita para poder accesarlo. Yo voy a usar una pistola, pero usted puede usar, si no tiene una pistolita como esta, puede usar una chicharra, un palote. Ok. Bajamos el primero. Ok. Y procedemos a sacar el segundo que está precisamente, como le digo, acá. Ahí está. Ok. Le ponemos la pistola. Y ahí salió. Voy a sacar el tornillo. Y ya, recuérdense que el de abajo es bien largo y el de arriba es cortito. Ok. Ahí está. Ahí está el alternador afuera, el motor de arranque afuera, perdón. Ok. Ahora voy a proceder a poner el motor de arranque nuevo. Ok. Al igual como estaba el otro, bien fácil, le buscamos la misma forma. Y lo ajustamos ahí. Ahí. Ok. Ahora le ponemos el primer, el tornillo de arriba. Alineamos, camola el tornillo y lo ponemos. Siempre poniendo el tornillo con la mano, nunca poniendo el tornillo con la pistola, hasta que no esté seguro. Que cogió con la mano, no le puede meter pistola. Ok. Metemos el de abajo. Campeamos con la mano, hasta que busquemos, encontremos el hoyo. Miren, miren que yo no estoy ni siquiera metiendo la cara. Solamente estoy con el dedo, sentiendo dónde está. Una vez entre ahí, le damos con la llave, con el, perdón, con la mano, lo más que se pueda. Ok. Lo mismo hacemos con el de arriba, le damos con la mano, lo más que se pueda. Yo tengo que estemos seguros de que está adentro. Ok. Una vez ya sabemos que los tornillos están adentro, agarramos el motor de arranque con esta mano, lo ponemos bien derecho. Entonces ya podemos apretar el tornillo, ¿ok? Lo mismo hacemos con el de abajo. Ok. Ahí está. Ahora, le voy a dar, para asegurarme, con esa pistola no es muy fuerte. Quiero asegurarme que tengan apretado, se lo voy a dar una apretadita con la chichada. ¿Ok? Uh, no, lo apretó muy bien. ¿Ven? Puedes decir que este es un cubo, es un tornillo 17 que usted no lo va a romper. Tiene que meterle mucho, usted con la mano no lo va a romper. Más o menos que usted sea una gente muy fuerte. Ahí lo apreté, lo suficiente, ¿ok? Ahora, sacamos el tornillito 12 que trajo nuevo este, este motor de arranque. Sacamos las dos arandelitas que trajo. Ahora procedemos a poner el cable positivo directo, ¿ok? Una cosa que quiero hacer es limpiar esto antes de ponerlo. Muy bueno, muy importante que lo limpie bien. Así que vamos, vamos a limpiar bien el cablecito. El cablecito de cobre necesita un cepillito de alambre o algo así como lo de esto que yo estoy utilizando para limpiarlo bien. ¿Ok? Lo mismo del otro lado. ¿Ok? Una vez quede bien limpio así, otra cosa que voy a hacer es, le voy a poner un poquitito de antisís, ¿ok? No mucho, un poquitito de antisís para que no se oxide. No para que no se oxide, porque eso es cobre, pero si echa una, algo feo ahí, como vieron, se puede ensuciar, se puede poner la sal. Ahora podemos ponerlo, el positivo, directo. Lo procedemos a poner las dos arandelitas y luego la tolquita. Con este si tiene que tener cuidado de no apretarlo mucho, porque este se puede romper. Este no es recomendable apretarlo demasiado. Este tornillito, una vez ya apriete, usted le va a dar, una vez ya usted sienta que le está poniendo resistencia, usted le va a dar una media vuelta más. Y lo deja ahí, porque este tornillito se rompe fácil, ¿ok? Ok, ahora vamos a poner el plocito que lleva acá. ¿Verdad? Lo ponemos bien. ¿Ok? Tenemos un curvo de falta. ¿Ok? Y ahí quedó. ¿Ok? Vamos a poner ahora esta pieza que está acá. Ponemos este tornillito. Ponemos otra vez los dos tornillos que tenía aquí. Me di cuenta que el por qué dejaron los otros dos tornillos quitados fue porque se rompieron los tornillos. Este carro tuvo un accidente, parece, y los tornillos se rompieron ahí abajo. Entonces no voy a poder hacer nada porque para ponerlos nuevos tendría yo que sacar esos tornillos viejos. Que tiene ahí rotos. Entonces se va a quedar así, solamente lo voy a poner como me lo entregaron. Vamos ese. Apretamos el otro. Apretamos el otro. ¿Ok? Y apretamos el 10 que está acá. ¿Ok? ¿Ok? Ahora podemos poner la batería. Ok, lo próximo que vamos a hacer es poner el cover, ¿verdad? Ponemos el cover. ¿Ok? Acá la batería va acá. ¿Ok? Y ahora entonces podemos poner la batería. Ok, vamos a dar a prender al vehículo. Ok, vamos a dar a prender al vehículo. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Como vieron, no es tan trabajoso hacer este carro. No tuve que subirlo en el lifter. Lo hice aquí mismo sin subirlo en el lifter. Es bien fácil hacerlo. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden darle like. No olviden suscribirse al canal si no se han suscrito. Y compartir el video. Mi nombre es Luis Rodríguez. The Ad Out.